Rafael Televidentes, muy buenas noches. Estos dos delincuentes fueron capturados en el barrio La Joya de la misma localidad y que para las autoridades se ha convertido en una ruta de escape para estos criminales. El vehículo y las pertenencias fueron regresadas a las víctimas y estos dos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Delincuentes armados protagonizaron violento asalto a una familia del barrio Mariacano en la localidad de Ciudad Bolívar, donde intimidan con arma de fuego al propietario del vehículo automotor y posteriormente lo despojan de sus pertenencias, entre ellos el vehículo y una bicicleta, y emprenden huida. Como se aprecia en las imágenes, uno de los delincuentes aparece en la escena cuando la víctima llegaba a su vivienda en su vehículo. Gracias a estas cámaras del Frente de Seguridad que tenemos en este sector y a esa articulación que tenemos con la comunidad, nos llega la información de manera oportuna. En ese momento se realiza el plan candado. Las víctimas inmediatamente alertaron a las autoridades sobre lo sucedido y es en el barrio La Joya de la misma localidad donde uniformados logran interceptar el vehículo. Una zona distante, pero es un corredor donde hemos tenido más del 35% de la recuperación de los vehículos en la localidad de Ciudad Bolívar. De igual forma, se capturan dos personas. Uno tenía en su poder un arma de fuego calibre 38 milímetros. Asimismo, autoridades invitan a toda la ciudadanía a tener ciertas precauciones para evitar ser víctimas de estas organizaciones criminales. En el momento en que están llegando a sus residencias y empiezan a bajar del vehículo algunos elementos o paquetes al ingresar, para ingresar a su residencia, es ahí donde dejan el vehículo encendido y aprovechan este factor de oportunidad a estos delincuentes. De acuerdo con el comandante, a la fecha se tiene una recuperación de vehículos del más del 67% en comparación al año pasado y una reducción del 23% del delito. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!